Música 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 Y con que reúne Señor, te voy Oh, ya feliz, ya feliz Na más que me agradar Oh, ya feliz, ya feliz La más que me agradar ¡Aquí te lo vio! ¡O si te lo vio! ¡Aquí te lo vio! ¡Aquí te lo vio! ¡Aquí te lo vio! ¡Aquí te lo vio! ¡Cuántos le estamos, Jalé! ¡Aquí te lo vio! ¡Aquí te lo vio! ¡Vieron que estén a la calle con nosotros! ¡El día que todo cambió! ¡Me descartó! ¡La puerta del motor! ¡Cállelo que Cristo vive hoy! ¡Listos! ¡Vamos a ir! ¡Y que todo cambió! ¡Me descartó la puerta y de todo! ¡Cállelo que Cristo vive hoy! ¡Listos! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Aquí te lo vio! ¡Cállelo que Cristo vive hoy! ¡Bien! Gracias. 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 Gracias.